Te vi corriendo hacia ninguna parte Y entendí lo que no podías darme Y a la noche volví a sonreír Di lo que puedo y lo que necesito Ni me acuerdo de lo que perdimos El recuerdo también se perdió Vi que hay historias que no tienen tiempo Que los sueños se van con el viento Que no todo se puede vivir Ay, primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Hoy te he buscado a través de las redes Recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó Me he preguntado si aún tienes mis lentes Si vendiste tus cosas de siempre Si todavía vivís en la unión Sé que empezaste a cambiar tu camino Que aprendiste algo de tu destino Y que un grupo te ayuda a vivir Ay, primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda tu olor en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Ya no queda tu olor en mi almohada